Raimundo Cruz, entrevista a... Señor Jaime, buenas tardes, Raimundo Cruz, la gracias que nos haya tomado la llamada, 55 ciudades del país lo escuchan, buenas tardes. ¿Qué tal, Raimundo? Un saludable, buenas tardes. Estamos 22, perdón, 24 de abril, en plena primavera, y tenemos lluvias torrenciales, inclusive granizadas, y tenemos frentes fríos, ¿normal? ¿Normal? Normal, normal, aquí fíjate, que yo les digo a toda la gente desde hace ya más de 40 años, que lamentablemente lo que nos falla a nosotros es la memoria. ¿Sí? No recordamos, y digo, me voy a incluir yo para no sentir tan felos de masa, no recordamos lo que sucedió el año pasado, y si te digo, fíjate que eso sucedió, con mucha frecuencia, hace 25 años menos, ¿no? Claro, pero sí es normal. Los frentes fríos, ¿cuándo se terminan? Y pregunto esto porque en las lluvias de repente tenemos unos calores intensos, y de repente unas lluvias, no lluvias, vaya, de las que todo mundo esperaríamos, sino lluvias torrenciales, vientos, caídas de árboles, anuncios espectaculares, y luego granizo, y en unos días más, a mediados del próximo mes, y no me falla el dato, ya viene la temporada de huracanes, ya los tiempos no son como antaño, y me estoy acordando de las abuelitas, es una situación a la que se tiene que empezar a condicionar, a mentalizar, en este caso, los mexicanos. Fíjate que ahí me estás dando la certeza de lo que te he dicho hace un momento. No recordamos lo que sucedió el año pasado. ¿Qué quiere decir? Y reitero, esto es normal. No quiere decir que granizó ayer, organizó, hoy, organizará mañana, que es anormal o que ya las cosas están cambiando de forma traficial. No, 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 no. Simple y sencillamente son condiciones que suceden en esta temporada, y en cualquier temporada puede suceder una granizada, y que es cosa normal. No tenemos por qué decir que está cambiando esto. ¿Los frentes fríos cuándo terminarían? Los frentes estamos esperando que sean poco después de mayo. Todavía, ¿qué número usted tiene previsto de frentes fríos y en qué número vamos? Tenemos 46, al momento estamos esperando entre 50 y 55. No, pues sí, todavía falta mucho. La temporada de huracanes, ¿empiezan a partir de mayo o a mediados de mayo? Exactamente el día 15. ¿Eso es en dónde? ¿En el Pacífico? En el Pacífico. El 15 de mayo empieza la temporada de huracanes, estamos a 24, nos quedan que tenemos 20 días, un poquito más de 20 días. ¿Y para el Atlántico? El 1 de junio. O sea que todavía nos cuelga un poquito y las lluvias, ¿cómo se vaticina esta temporada de lluvias? ¿Muy similares a las del año pasado? ¿Muy intensas algunas torrenciales? Bueno, es normal, normal temporada de precipitaciones, en donde los eventos atmosféricos son realmente de mucha fuerza, de mucho crecimiento. Bueno, esperaremos también así, como habrá días que no llueva, bueno, habrá algunos que sí, las precipitaciones sean realmente abundantes. A ver, ingeniero Jaime, vamos a hacer un poquito de memoria. Yo tengo ya más de 50 años. Por supuesto, las temporadas de lluvias, los veranos, los fríos, inviernos, etc., eran muy marcadas sus temporadas. ¿Qué tendrá? ¿Diez años, cinco años a la fecha? Donde los esquemas han cambiado de manera importante. Inclusive, yo no recuerdo, yo no recuerdo las inundaciones que tenemos hoy, quizá puede ser el mayor número de gente, las realidades más saturadas, la basura. La mayor parte de la gente somos muy suciosos. Sí. A eso se atribuye porque yo recuerdo que llovía, porque, pongo un ejemplo bien claro. Yo recuerdo que en diciembre, por supuesto eran otros años, yo podía andar, inclusive a veces, digo, me refiero a mí, para incluir a varios amigos, familia, podríamos andar en diciembre, inclusive a veces sin suéter, donde la pasamos bien, llegaba a ser fríos intensos, pero eran, vaya, medianamente soportables. Soportables, ojito y humedaderas, eran soportables. Hoy, los fríos son de veras congelantes. Sí están cambiando los tiempos, porque eso no se veía antes, ni siquiera son tantos años, ¿qué serán de diez años a la fecha? Y particularmente, a mí me tocó vivir muchos años en la frontera México-Estados Unidos. Yo sí padecí los calores intensos de allá de Tamaulipas, de Coahuila, de Texas, los fríos también, que son extremos. Sí ha venido cambiando los tiempos, porque esto no se daba años atrás, ingeniero, o soy inexacto. Mira, me lo estás diciendo y tú solito lo respondes. Decías que podías salir a la calle tranquilamente, tal vez hasta en playera, en manas de camisa, pero ¿cuántos años tenías? No, yo digo que de diez años, más o menos, para acá. Pues tenías más capacidad para eso. Ya en la actualidad, la condición de gente mayor como nosotros, bueno, pues ya tenemos esa sensibilidad del más frío. Pero no, no te preocupes, las condiciones han cambiado a través de los años, de los siglos. Sí, Jaime, Jaime, me acuerdo de algo bien importante, ingeniero Jaime. Las mascotas. Antes se tenían los perros, no había tanto cuidado para las mascotas, perros, gatos, lo que se quiera. Ahora, hoy es muy común, en diciembre, hablo de este año, del pasado, hace dos, tres, donde las mascotas es casi, casi obligado ponerles un suéter, porque incluso algunos de ellos pueden morir por frío. Y hablo de la Ciudad de México, del centro del país, no de los lugares en la frontera. Eso antes no se veía, ingeniero. Tal vez no lo veías tú, yo sí le ponía su suéter a mis perros. Ah, falta que me diga el ingeniero, sí, pero yo viví allí en la frontera. Entonces, ¿no han cambiado los tiempos? ¿Seguimos más o menos con el mismo esquema? Sí han cambiado, lo que pasa es que a alguien le da más frío que a otro, eso es normal. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, las lluvias que tenemos, las granizadas, vaya, tenemos que estar preparados porque es lo que se sucede año tras año. Sí, claro, es lo que sucede año tras año. Y te puedo yo pronunciar que en los próximos días pueda también granizar en algún lugar de la Ciudad de México, por supuesto. Hay condiciones. Pues ya está entonces ahí el aviso a tiempo para que no nos sorprenda. Ingeniero, Jaime, le habrá un gusto poder platicar. Buenas tardes. Hasta luego.